¿Por qué escribir? Uno escribe porque quiere reencontrarse con probablemente aquellas zonas más recónditas, invisibles de la vida cotidiana y doméstica que llevamos. Uno escribe porque quiere a lo mejor construir un mundo que sea distinto, menos limitado, menos restringido que el mundo, entre comillas, real. Uno escribe para ser leído y a través de esa lectura que ocurra algo. A lo mejor modificarse uno cuando escribe y tal vez modificar la vida o la historia de otro en algo después que ese otro se conecte con eso que está leyendo. Uno escribe quizás para encontrarse con otros que también escriben y en esa comunión de ejercicio de escritura, no sé, descubrir que escribir puede hacer mejor tu vida. Yo cuando escribo me puedo conectar con, por ejemplo, imágenes o escenas de la infancia que creía completamente borrada o olvidada. Me conecto probablemente con aquellas zonas más difíciles, complejas, dolorosas, fracturadas, contradictorias y trato de poder mirar eso a los ojos. Cuando escribo me conecto, sobre todo creo también con la palabra, con el lenguaje, con la materia prima con la que una frase sigue a otra y a otra y a otra y de pronto ahí se construye alguna música, algún ritmo, algo que valga la pena no borrar. Bueno, yo relaciono la escritura con mi oficio y mi trabajo de un modo muy sencillo. Por ejemplo, ahora estamos acá en la librería y basta que miremos hacia donde miremos, te vas a dar cuenta que en realidad la relación y el vínculo está. Y quizá esto es demasiado explícito, pero me encanta que sea así. Es decir, me encanta vivir rodeado de libros que otros han escrito y además darme cuenta que lo que uno ha escrito es apenas una mota de polvo en un universo casi infinito. Y me gusta esa sensación. A mí me ha servido escribir del mismo modo como me ha servido mucho leer, del mismo modo como me ha servido mucho respirar, comer, ejercitar la amistad y creer que la vida vale mucho la pena, vivirla a pesar de todo. Pero en ese sentido, escribir me ha servido y lo entiendo como una necesidad vital. ¿Mis tres palabras prohibidas favoritas? Las palabras que menos me seducen son, primero, aquellas palabras que están muy gastadas, demasiado gastadas por su uso, abuso y mal uso. Y también aquellas palabras que se desprenden como los estudios semiológicos, digamos. Es decir, que son, como por ejemplo, corpus. Yo creo que si agarramos ensayos, sobre todo de teórico, literario, vamos a encontrar allí fácilmente en la primera página de ese ensayo, si ese ensayista no es un ensayista conectado con la vida, una cosa que a mí, si vamos a encontrar muchas palabras, pero no me atrevo a casarme con una en particular, solo quizás si las palabras que menos me gustan son aquellas palabras que no encuentran el modo de expresar o de vitalizarse. Yo lo que le diría es que lean mucho, que no crean que lo que ellos escriben es lo único que cuentan, pero que al mismo tiempo, cuando escriban, hagan su mejor esfuerzo por construir un texto que no solo los deje conformes, satisfechos, quizás eso es casi imposible, como que siempre todo lo que escribes te va a dejar en algún grado insatisfecho, pero que no tengas duda de que pusiste todo, todo, todo lo que tenías allí adentro para construir un texto que revele algo que vale la pena que esté ahí, latiendo. Escribir no es fácil, escribir es difícil, y en eso la aventura de escribir no puede estar separada de la aventura de leer. Ser escritor es, antes que todo, ser un buen lector. Ser escritor es, antes que todo, ser un buen lector.